Los restos de la extranjera fueron trasladados este domingo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Quetzaltenango para efectuar la necropsia y para mantener el cuerpo en un cuarto frío a la espera de que la familia o la embajada francesa efectúen los trámites para la repatriación. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil, el grupo de turistas partió a las 4 de la mañana del hotel donde se hospedaban en San Pedro la Laguna para ascender al cerro. Elbert Chabajay, guía del grupo, manifestó a la policía que llegaron sin novedad hasta el lugar a eso de las 6.30 de la mañana y que alrededor de las 7 horas, cuando los turistas se tomaban fotografías, la francesa perdió el equilibrio y cayó al barranco de aproximadamente 100 metros. Tomás Ramírez, paramédico de los bomberos voluntarios, manifestó que la víctima murió debido a los múltiples golpes que sufrió al caer. El cadáver fue extraído a eso del mediodía. En marzo pasado, la turista inglesa Katherine Shaw, de 23 años, murió en un área montañosa del Mirador. El cuerpo fue localizado días después con un golpe en la cabeza que le causó la muerte, certificó Linasif. Por una Guatemala en Paz, desde Quetzaltenango, Minor Talk, Noticiero, Guatevisión.